Gracias. 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 Mira, mira cómo se viste, mira cómo se viste. Esto ya no lo ponemos en el camión, porque es muy importante. Cogemos el camión y nos vamos. Luego llegamos. Eso... Eso... Eso se llama verdugo. Verdugo y nico. Sirve para no quemarse las orejas. Y eso... Es una máscara de respiración. Porque dentro de los incendios, sobre todo, lo que no se puede es respirar, porque se llena todo de humo, y lo más peligroso no es el fuego al principio, es el humo. Cuando se llena todo de humo, no podemos respirar. Entonces, nosotros llevamos un equipo especial para poder respirar. no lo ponemos. No lo ponemos. No lo ponemos. ¿Habéis dado el chico? ¿Habéis dado el chico? ¿Habéis dado el chico? ¡Si, estás limitado! ¡Claro! 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 Entonces para eso tenemos muchas herramientas Entonces por ejemplo aquí vamos a los bomberos que hay que llevar los trajes Mirad, llevamos un traje especial ¿Vale? Muy bien ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bien! Bueno, como podéis ver los bomberos estamos equipados con un traje especial para el pueblo si no en los que maríamos cuando vosotros si hay un cobrancas o un colegio si no van a ser elegidos como todas las especiales que nosotros llevamos ¿Quiénes son capaces de levantar? Bueno Este en concreto puede 20 toneladas ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira! 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 Vamos a hacer que Abraham se suma porque... ¡IF! ¡Levanta el cañón! ¡Levanta el cañón! ¡Levanta el cañón! ¡Vamos! ¡Tartas! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡A Natalia! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Sí, se va a caer! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.